Hola, yo soy Guille. Hola, yo soy Pedro y vivimos en Resa. Pues porque aquí hay gente de toda España y en el momento que te aburras o te vas a estudiar siempre alguien que lo va a hacer contigo. Está en un lugar muy céntrico porque tiene alrededor bares para ir de ocio. Vine sola de Almería sin conocer a nadie y aquí echo a todos los amigos que tengo en la residencia. ¿Cuál es lo que te gustó en Resa? Me encanta vivir en Resa porque llegando a otro país, me pensaba que sería muy difícil encontrar otras personas. Pero viviendo aquí, hay muchos estudiantes de todo el mundo, incluida España, que he tenido la oportunidad de conocer y estar con ellos. Y ha hecho la transición de otro país bastante simple para mí. Es neuf, hay muchas actividades como fitness, ping pong, billar, el juego de bábi-foot. Es un lugar increíble para conocer a la gente. Para mí, es un lugar ideal para estudiar. En Resa, es una residencia muy agradable. Los cursos son de calidad y muy propios. Y al final conoces a mucha gente que con el tiempo son tus verdaderas amigos.